Quise recuperar ideas viejas, quise recuperar los valores que nos hacen triunfar. Antes me decían capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me gusta ver, a ver, porque más o menos... Yo recuerdo, lo contaban mis abuelos, de lo que era el hambre antes en Galicia, de la miseria que se pasaba, como era la Galicia de antes. Vi fotos, vi por lo que contaban, como que se pasaba, que había hambre. Hambre en los años 40. En los años 40 en España moría la gente de hambre, documentado en la prensa. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué ahora no nos olvidamos de eso? ¿Por qué ahora estamos aquí tomando estas cosas? Salmorejo. ¿Por qué abunda? Y tomamos cañitas. ¿Por qué abunda eso? ¿Por qué hubo ese cambio en estos años? ¿Qué es lo que explica esto? ¿Qué es lo que hicieron nuestros abuelos y que nosotros no estamos haciendo? Y lo que intento yo es recuperar esos viejos valores. Primero, por ejemplo, la propiedad privada. La propiedad privada. Alguna vez me preguntaron qué haría yo si fuera así, que no lo quiera Dios, si fuera algún día presidente, ministro, una cosa así. Respetar la propiedad privada, punto. Y eso quiere decir que la propiedad privada no está sometida a ningún fin social. Es propiedad privada y punto. Por eso digo que es una transformación de mucho más alcance. Pero recuperar la propiedad privada no solo hay como institución para los ricos y cosas por el estilo. La propiedad privada es un ente civilizatorio. Es una cosa de importancia fundamental. En el sentido de que no solo es una cosa para tener cosas y así. No, es un elemento de civilización. Es un elemento que trae paz, trae orden, arraiga a la gente y que permite que las personas se estabilicen y lleven vidas sensatas y ordenadas y que piensen a largo plazo. Para mí la propiedad no es solo propiedad, no es una cosa solo utilitaria, hay que crear riqueza. No, es una cuestión de civilización y de vivir bien. Digo porque ahora no solo se ataca por los estados. Los estados atacan por ejemplo con estas cosas de la función social de la propiedad, por ejemplo todas las regulaciones. Ustedes ahora tienen una casa, su casa no es suya. En el sentido de que a lo mejor la tienen, es una especie, con todos los matices, de usufructo. Que el Estado se la puede expropiar cuando quiere, simplemente justificando con un uso social y el justiprecio lo ponen ellos. Y no solo es eso, es que le pueden regular su uso, le pueden regular las alturas que tiene, incluso el color que tiene que pintarla. No, como tiene que usarla o no usarla, si puede alquilarla o no alquilarla. Pero es que no solo son las intervenciones del gobierno, es la propia cultura la que ataca todo esto. Leía a Ropke el otro día, la crisis social, no, más allá de la oferta y la demanda. Que es un libro ultraconservador que recomiendo mucho. Un conservador es un libro que a mí me encanta. Cuando habla de la propiedad se refiere no solo al aspecto este de la propiedad, sino a la idea de tener una vida estable, de tener algo que es tuyo. Aunque sea poquita cosa. Digo, porque ahora estamos con estas modas del car sharing. Estamos con el car sharing. Estas cosas todas así de compartir coches y todo, la uberización. No, somos muy modernos. Pero cuidado, cuidado, que sí, sé que tiene ventajas, no voy a criticar y sé que es una cosa de mercado y así. Pero cuidado, no todo lo que hace el mercado es bueno para la propiedad. O sea, no todo lo que queremos o demandamos necesariamente es bueno para la propiedad. Puede ser incluso autosubversivo. ¿En qué sentido? Claro, si nos acostumbramos a no tener nada, a tener todo alquilado, a tener todo así, no generamos sentimientos a largo plazo de arraigo, no generamos sentimientos a largo plazo de preferencia temporal. Siempre estamos viviendo como asalto de mata, siempre estamos viviendo a expensas de otro. Sí, de acuerdo, lo ideal puede ser vivir de alquiler. Incluso financieramente lo ideal puede ser vivir de alquiler. Pero estás siempre a expensas de cototelaria de la casa, que te desarraigue de donde vives tú, que te quite de donde estás viviendo tú. No tienes nada por lo que luchar, no tienes nada que estudiar. Y el coche es lo mismo. El coche, por ejemplo, el coche hay que compartirlo. Vamos a ver, el coche, mi coche, yo tengo un coche 10 y el viejo, y lo quiero mucho. Ese coche llevó a muchos austriacos dentro. Muchos. Me llevó a mi boda, me llevó a un montón de sitios. Ese coche lo quiero, porque tengo que andar todo día a repartirlo. ¿No? Es decir, hay que tener un vínculo también con las cosas, un vínculo con la casa donde es uno, con el territorio donde es uno. Quererlo un poco. Y eso genera estabilidad, genera civilización. Y todo quererlo hacer así, etéreo, y todo. Economía circular. ¿No? Cosas de este estilo. No, yo creo que eso también es un ataque. Y mucho más civilino que el otro. Yo creo que es bueno. Y por eso, por ejemplo, los libertarios, los conservadores, la importancia de tener propiedad, o intentar tenerla, por lo menos. No todo el mundo tiene por qué querer tenerla, pero intentar tenerla, tener una vida de donde eres tú, vivir allí, esta casa era de mi padre y pasar a mis hijos. Ese tipo de... Genera estabilidad social, genera paz, genera una serie de valores civilizatorios. Eso lo explican bien los viejos conservadores. Entonces, me interesa explicar la propiedad privada. No solo el... Me interesa explicar el valor del trabajo. El trabajo. Cuando está universalmente denostado. Está todo el mundo criticando. Yo solo veo los programas de los partidos políticos, de las elecciones, todo, trabajar nada. Trabajar tres horas, trabajar dos horas, trabajar y cobrar el doble. Vamos a ver, hombre, no. Pues será un reaccionario. Esto me ataca mucho. Pero me gusta valorizar el trabajo. ¿Qué tiene de malo? Que si una persona sea trabajadora. ¿Qué tiene de malo hacer cosas? ¿Qué tiene de malo hacerlas por tus hijos o por tu familia? ¿Qué tiene de malo? Que está todo el día... Que hay que reducir, parece que es una esclavitud, las plagas de Egipto. En cambio, cuando no lo hay, se quejan también. ¿No? ¿Qué tiene de malo el trabajo? ¿Qué tiene de malo hacer las cosas bien? O querer hacerlas bien. O ser aplicado. ¿Qué es mejor? Estar todo el día... O sea, una discoteca podemos estar 24 horas de marcha o de botellón. Eso no es tal. Ahora, si estamos 8 horas trabajando es un abuso. ¿No? En cambio, 24 horas seguidas en un after. O en una rave party. De estas que hay ahora. ¿No? Eso está de maravilla. Eso no cansa. Eso es bueno para la salud. Ahora trabajar, aplicarte, aprender, enseñar, estudiar. Eso está mal. Nada. Entonces, me gusta valorizar el trabajo. Me gusta valorizar el ahorro. El ahorro. Que también tiene muy mala prensa. Muy mala prensa. Todo culturalmente está contra el ahorro. Y no solo los bancos centrales. No solo el gobierno. No solo la cultura. También muchas veces lo que llamamos el mercado. En sentido. Todos estamos todo el día contra el ahorro. Compre ahora y pague después. Pague después. No, señora. Para decir, el ahorro es una cuestión. A ver, el ahorro tiene muchas virtudes. Y también es civilizador. El ahorro nos enseña a domesticar, digamos, nuestros instintos. El ahorro nos enseña a llevar una vida frugal y ordenada. Nos enseña a no cometer excesos. Es difícil, por ejemplo, con borrachos ser ahorrador. Normalmente, una persona ahorradora tiene que llevar una vida más o menos ordenada. Entonces, es muy importante recalcar esto. Es decir, tener en cuenta que el ahorro, aparte de que genera inversión, genera capitalización, genera prosperidad, aunque no lo general, es solo el mero hecho de hacerlo, lleva mejores costumbres. Y esos valores eran los que teníamos antes. ¿Por qué los perdimos? ¿Quién nos los hizo perder? Es que es una lucha cultural. Porque en un momento se perdió. A mí no me educaron así. A muchos de ustedes, sobre todo los más mayores, no los educaron así. ¿Por qué ahora la juventud sale así? Vamos de vacaciones a crédito. Punta cana. Una broma. Vamos a decir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo ahorrar primero para ir a las vacaciones, como había antes? Lo lógico es ahorrar primero y ir a las vacaciones después. Pero no es la cultura de este estilo. Porque el consumismo es lo más anticapitalista que hay. Y eso no me canso de repetirlo.